para quema y minería. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, esto es lo que hacen más biomas. Hacer este análisis temporal. Entonces, voy a pasar a la siguiente. Por ejemplo, este es el ejemplo básico. Es decir, nosotros tenemos un bosque, así que está aquí con este arbolito rosado y todo. Pero luego vemos, como pasa en Brasil, que hay unas alertas porque hay quemas. Muchas veces estas quemas son provocadas para poder dejar listo el terreno para empezar a hacer monocultivos. Por ejemplo, como la soy, como pasa en Brasil. También pasa que del bosque cambia para hacer agricultura, zonas de pasto, o monocultivos como esta arriba. O tala de árboles. Entonces, todos estos cambios en el uso del suelo es lo que esta herramienta más biomas va a través de fotos anuales, mensuales y anuales, viendo cómo cambia el suelo. ¿Esto por qué es una herramienta importante para los periodistas? Porque ustedes, como periodistas amazónicos, pueden ir siguiendo lo que pasa en su territorio. Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, lo que sucedió en Zamora, Chinchipe, en la parte del Alto Nangaritza. En la parte del Alto Nangaritza empezó poco a poco y a partir del 2020 la minería empezó a crecer. Pero es muy difícil a veces por seguridad también entrar a esas zonas. Pero para eso tenemos estas herramientas con las que nosotros podemos, a través de una imagen satelital, de un mapa, decir, ok, no entramos a la zona por seguridad, pero con estos mapas hemos visto que del 2016 al 2022 la minería en la Amazonía creció en un 300%. Ya les voy a dar unos datos. Este es el análisis territorial que utiliza la herramienta más biomas. Se puede hacer un análisis a nivel de países, de provincias, de cantones, lo que es interesante, de biomas, es decir, de unidades ecológicas, de cuencas hidrográficas, es decir, vamos a analizar qué es lo que pasa alrededor de toda la cuenca del río Nago, por ejemplo. O de la cuenca del río Zamora. También hay unos mapas que hablan sobre todos los territorios indígenas. Cuántas hectáreas tiene cada territorio indígena, cuántas personas viven ahí. Y también hay un mapa sobre áreas protegidas en toda la Amazonía. Entonces, miren, esto nos lleva a esto. El de la izquierda es una imagen satelital de un satélite que es mucho más fino. Y a través de ver la imagen satelital cada año, cada año, miren, ¿qué es lo que creen que está pasando aquí en esta cosita que se está moviendo y que dice 2000, 2001, 2002, 2003? ¿Qué creen que está pasando? ¿Qué son esas manchas? Exacto. Exacto. Muy bien. Ya se van a volver unos maestros. Exactamente. Es una dinámica de cómo ha ido creciendo la agricultura en la provincia de Sucundíos. Y que ha estado afectando bosques nativos. Vamos a ver otro ejemplo. Miren este. Esto es un análisis de cómo han perdido en las últimas décadas los glaciares en Sudamérica. Perdieron 42% del glacial. Miren, miren cómo se va achicando el glacial. Esto es súper importante porque a partir de los glaciares es que viene el agua a los páramos, luego a los ríos y luego a la Amazonía. Si ya no hay glaciares, estamos perdiendo agua. ¿Sí ven cómo van cambiando en el año y cómo se va achicando? ¿Qué se les ocurre o qué historia se les ocurre a ustedes que podrían contar a través de esto que estamos viendo ahorita, por ejemplo? ¿Cómo? Perfecto. Excelente. Es un buen tema. Es decir, ¿cómo se puede contar el cambio climático a partir de la pérdida del glacial? Excelente. Sí ven que atrás de estos datos que parecen muy científicos hay historias muy concretas. Y podemos hacer algo más concreto. Digamos que en este glaciar de aquí, que creo que es el Antisana, podemos hablar cómo los ríos del Antisana que van a la Amazonía se están secando. ¿Les parece una buena historia eso? Podría ser, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que a partir de estos datos que parecen tan complicados, si los llegamos a entender, podemos contar historias. Porque atrás de cada dato hay una historia. Es lo que yo hablo con los científicos de los que conozco. Ellos saben un montón de cosas, pero somos nosotros los periodistas los que tenemos la capacidad de interpretar estos datos y de contar para que la sociedad entienda. Porque los científicos hablan en un lenguaje que nadie entiende. Pero somos nosotros los que hacemos este puente, este marcho. Entre lo que está pasando, los descubrimientos de la ciencia, lo que pasan en sus propias comunidades. Miren, este es otro avance, por ejemplo, de la minería en la zona de Zamora Chinchipe. No hay gente aquí de Zamora Chinchipe, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes de Zamora Chinchipe ha cubierto o sabe algo de cómo está el tema de la minería ya en Zamora? Yo soy estudiante todavía, pero sí tengo un poco de trabajo avanzado en gran escala. Es algo que ahora, si quieren llamar dinero profesionales, supuestamente no me han hecho más cosas, pero me han hecho más cosas. Es decir, realmente no es tuve. Excelente. Lo que has dicho es verdad. Si tú quisieras contar esa historia, ¿tú crees que estos datos te podrían ayudar a sustentar? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo lo harías? O sea, algo así de finito. ¿Cómo lo harías? Por ejemplo. Primero, ¿interesaría esta página? ¿Por qué está súper interesante? ¿Los datos desde hace cuándo estuvo? ¿El antes? ¿El antes? ¿El antes? ¿Cómo lo harías? ¿El antes? ¿Por qué? Y, bueno, también interrumpiría a instituciones públicas para obtener datos en su vida? aquí hay algo importante en lo que has dicho lo bueno de estas herramientas es que pueden a ver ustedes quieren hacer una entrevista digamos que al prefecto de Zamora Chinchipe o quieren hacer directo ustedes son unos durísimos y se van con el Ministerio de Minas y ustedes le quieren decir ¿qué pasa con la minería? ¿por qué no está frenando la minería en Zamora Chinchipe? entonces ustedes les piden información y probablemente no les van a dar porque no tienen actualizado o cualquier tema entonces ustedes pueden coger estas herramientas adicionales y decir, miren hay esta herramienta tecnológica que además trabaja con Google Earth Engine, es decir, con Google también Google trabaja para hacer estos mapas o sea, dona los mapas para hacerlo, y decir, miren según estos datos, estamos viendo que el 67% de la minería de la Amazonía del Ecuador está en Zamora Chinchipe entonces, cuando ustedes van con un dato de estos duro ustedes como periodistas también ya toman fuerza para cuestionar al poder o a los o a los o a los políticos o a las autoridades porque esa es la función del periodista cuestionar y no está mal solo estamos preguntando no estamos juzgando estamos preguntando entonces es mucho más fácil decirle mire señor ministro hemos visto que según esta plataforma internacional que tiene metodología estandarizada hemos visto que el 67% de la minería está concentrada en Zamora Chinchipe donde no hay concesiones mineras aprobadas ¿qué está pasando? eso es una pregunta que les va a dar mucha fuerza a ustedes como periodistas van a ser mucho más respetados porque están investigando con datos van a dejar en jaque porque ahí tienen que responder las autoridades y no es lo mismo que decir señor ministro es verdad que la minería en Zamora Chinchipe está creciendo ahí es cuando se empiezan a dar las vueltas la fortaleza ahora en la época de la desinformación es que los periodistas estemos más informados y para eso los datos ayudan mucho ya les voy a enseñar un poco más de esta herramienta quiero pasar rapidito pero por ejemplo mire aquí en esta herramienta que ya les voy a mandar el link igual por medio de NICAR se puede ver que ya les voy a mandar